¿Qué tal amigos? Buenas tardes, el día de hoy vamos a cambiar el filtro de cabina para un Toyota Camry 2006 lo primero que tenemos que hacer es identificar en donde se encuentra ubicado nuestro filtro en este caso el número de parte para esta aplicación es el CFI 8713 dentro del filtro contamos con un manual de instalación el cual nos indica en donde va a ir instalado este filtro para este caso el filtro se encuentra detrás de la guantera y bueno vamos a cambiarlo una vez ubicado el filtro, el filtro se encuentra detrás de la guantera lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra guantera con un destornillador vamos a retirar el tornillo de cruz que se encuentra en la parte lateral del housing retiramos el tornillo oprimimos los costados liberando el perno para que pueda bajar nuestra guantera y como pueden ver aquí se encuentra alojado lo que es nuestro filtro lo que prosigue es retirar la base en donde va a ir nuestro filtro y listo como pueden ver este es un filtro saturado el cual representa un consumo excesivo de combustible lo que vamos a proceder a cambiar el filtro en la marca Interfil lo que sigue a continuación es instalar nuestro nuevo filtro de cabina recordamos el número de partes CFI 8713 para el Camry 2006 vamos a colocar lo que es nuestro filtro dentro de la base colocamos lo que es el filtro previamente ya limpiamos lo que es nuestro housing e instalamos nuestro filtro listo colocamos nuestra guantera colocamos el tornillo que retiramos al principio subimos nuestra guantera y listo como vieron cambiar un filtro de cabina no nos tomó más de 10 minutos lo recomendable es cambiarlo cada 20 mil kilómetros por cada año lo que ocurra primero